Hola amigos, yo soy Luli Bosa y pues que estoy haciendo ahorita tengo un monólogo de moté, es una especie, no es stand-up, es un monólogo con stand-up y también tiene música que se llama Las rayas que me vuelven tigre y Si me caso, ¿qué? Las canciones las escribí yo, el monólogo lo escribí yo, la música la hice yo y la producción fue de Miguel de Arbaez y la dirección de Germán Quintero y nos presentamos por fuera de la ciudad por ahora. Me pueden visitar en Twitter, en Luli Bosa, The One, porque hay otras Luli Bosa, entonces yo soy The One and Only, la única. ¿Qué opinas de la ropa que está haciendo? Chévere porque me parece que es bacano que las gorditas se gustan bien porque les sube la autoestima, o sea, que campe en el chico, porque las curvas prominentes también tienen un encanto y tienen formas de vestirse y si ella está haciendo algo por eso, chévere, hay que apoyar. Hola amigos de Whatsapp, la revista online. Cuenten ustedes Whatsapp. No It's no it's pero again I said it no it's it's no it's no no it's